¡Hola a todo el mundo! ¡Gente, bienvenidos! ¡Bienvenidos a un nuevo episodio de Animal Revolve Battle Simulator! ¡Estamos aquí! Voy a hacer un nuevo episodio de probando criaturas de la comunidad. ¡Gente, os encanta! ¡Os encanta demasiado! Y seguramente hoy tengáis también doble vídeo. Así que si queréis más doble vídeos, voy a saber lo que hay que hacer, gente. Dejad un pequeño like, hombre. Demostrad el apoyo, demostrad que os gustan estos videítos. Demostrad que queréis más doble vídeos y más vídeos de Animal Revolve y más vídeos de todo. Pero de verdad, gente, ahora en serio, muchísimas gracias por todo el apoyo que dais a esta serie. Nunca me cansaré de agradeceroslo porque os está encantando. ¡Ay, bueno, gente! Ya he encontrado hoy. He encontrado hoy al que va a ser el protagonista. ¡Uy, a saltar unas cuantas páginas así! ¡Bien, bien, 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 bien! Vamos a ponernos por aquí y vamos a ver. Voy a empezar. Ahora mismo no voy a sacar al protagonista del vídeo, gente. Vamos a ver que... ¡Ay, Dios mío! ¿Han creado Hulk, en serio? ¡Ay, Dios mío! ¡Hulk, estás mamadísimo, compañero! ¿Pero qué narices es esto? Que le va a dar un ataque a la cabeza que se va a caer de culo. Espérate un momentito, Hulk. ¡Ay, se cayó! ¡Hulk se podrá enfrentar a un T-Rex hipermutante, gente! Vamos a ver cómo resultaría la pelea. ¡Hulk, cuidado, hijo mío! ¡Pero levántate! ¡Es un muñeco! ¡Es un globo hinchable! ¡Pero se parece que está flotando! ¡Uy, cuidado que lanza un puñetad! ¡Ay, Dios mío! ¿Pero qué está pasando? ¡Hulk, tienes poderes psíquicos, compañero! ¿Por qué el T-Rex está en el suelo? ¡Está recargando su puño! ¡Lo está levantando al cielo! ¿Alguien me puede explicar qué narices está pasando aquí? ¿Por qué el T-Rex vuela? ¿Por qué Hulk parece un globo? ¿Por qué todo el mundo es un globo y está flotando? ¿Por qué se están dando un guantazo contra el suelo? ¡Hola, por favor! ¿Alguien puede pelear? Esto se supone que aquí hay que pelear. Hay que darse de guantazo, de mordiscos, lo que sea. Bueno, pues maravilloso. Hulk, más que Hulk, es una bailarina de ballet. Pero con un globo hinchable encima. ¡No, no! Si este también lo es. Pero si aquí está todo el mundo. ¡Mira, a bailar! Bueno, pues empezamos bien el vídeo, gente. Esto es empezar de forma épica. Bueno, Hulk, la bailarina de ballet. ¿Sole falta un tutú? ¡Mira que me levanto los bracitos! ¡Ay, se me ha descoyuntado el cuello, creo! ¡Ay, Dios mío! De verdad, así no se puede, gente. Así no se puede. Así no se puede. ¿Os vais a pegar un mordisco o un puñetazo o algo, compañeros? Yo creo que no. No, vale. Pues nada. ¿Prefiere tirarse al vacío? ¡Hala! Prefiere tirarse al vacío y morir que usar la violencia. Bueno, pues Hulk en este juego es pacífico, gente. Es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que toca. Madre, ¿y esto qué es? ¿Un indoraptor? A ver, un momentito. Nos acercamos aquí. Madre, qué chulo. Con unas garras aquí súper gigantes. Qué cosa más rara. ¿Y esto qué narices es, gente? Si es que... ¡Un robot con una sonrisa! Pero si es que la gente hace unas cosas que yo no tengo ni idea de lo que son. Vale, tira misiles. ¡Hola, hola, hola! ¡Menuda reventada la ha metido! ¡Toma sonrisa! ¡Toma sonrisa de la muerte, bicho! Te sonría la cara y lo último que ves es esta dulce y maravillosa sonrisa. Y después te mete un misilazo en la cara y te revienta. Espectacular. Pero espérate, ¿qué narices es esto, gente? ¿Qué narices es esta cosa que parece un súper robot? ¿Un súper robot dorado? ¿Cómo se llama esto? ¡No lo sé! Pero mirad qué chulo, tío. Parece que tiene como una calavera ahí pintada, ¿no? No lo sé. No lo sé, pero venga. ¡Duelo de robot espectacular! ¡Oye, que tiene cuchillas! ¡Que tiene sierras! ¡Moder, ametralladora! Tiene ametralladoras doradas. Es un robot dorado. El robot dorado contra el robot de la sonrisa de Infernal. Venga, vamos, vamos. No os abracéis, hombre. Usa la cuchilla esa. Usa la sierra mecánica. ¡Vamos! Oye, el dorado mola muchísimo. Menuda currada de bicho, tío. Menuda currada de bicho. Pero venga, vamos. Pelea de drones gigantes. Pelea de robots gigantes. Esto parece en los Power Rangers. Lo tira de espaldas. Lo tira de espaldas. Tiene la ventaja. El otro se levanta. Siempre con una sonrisa en su rostro. ¿Por qué no portáis, gente, por el robot de la sonrisa o por el robot dorado mortal final fatal? Yo creo que esto va a durar eternamente porque aquí nadie se mata, tío. Venga, vamos, vamos, vamos. Una victoria. Vamos de la victoria. Yo voto por el robot de la sonrisa. Siempre con la sonrisa. Siempre con la sonrisa en el corazón. La sonrisa es poder. La sonrisa es fuerza. La sonrisa es vida. La sonrisa, bueno, a veces no te sirve de nada porque como te enganches con la sierra bien enganchado, esa sonrisa te la va a borrar en un segundo. Dios mío, se la ha metido por ahí abajo, eh. Cuidadito, cuidadito. Pero esto no se acaba nunca, gente. Nada, gente. Cinco minutos después y ahí siguen los tíos. El uno con una sonrisa en el corazón y el otro con la sierra dándole ahí que lo... ¡Oh, Dios mío! Cinco minutos después. La sonrisa mortal. La sonrisa mortal. Gana la batalla. Dios mío, que me he tirado ahí 40 minutos. Pero una sonrisa. Si luchas con una sonrisa en el corazón y disparas 17.000 millones de misiles a tu enemigo, ¡siempre ganas, gente! Pero lo más importante es la sonrisa. Los misiles, bueno, eso es secundario. ¡Venga, madre! ¡Por fin! ¡Por fin acaban, tío! Que llevo ahí 40 minutos con la batalla. Pero, gente, yo creo que ya es hora. Ya es hora. Esto ha durado demasiado, esta batalla. Yo creo que ya es hora de sacar a la bestia. Yo creo que ya es hora de sacar al protagonista de hoy. ¿Dónde narices estaba? ¡Mirad! ¡Mirad lo nuevo que he encontrado! ¡Lo nuevo que han creado! Se llama... ¡El Leviatán es una criatura marina gigante absolutamente espectacular! Y vamos a probar su poder hoy. ¡Ay, Dios mío! Yo lo he visto y he dicho... ¡Buah! Esto lo tengo que traer en un vídeo ahora mismo. A ver cómo pelea. A ver qué hace. A ver cómo... Yo qué sé. Cómo funciona. Cómo se mueve. Pero si solo tiene tentáculos. No tiene brazos. No tiene bocas. Esos son supuestamente colas de espinosaurio con pinchos. ¿Cómo ataca uno con una cola? Aunque parezca... ¡No! ¡Mirad! Tiene ahí una cabeza de tirreza. Pero mirad qué criatura, tío. Me parece absolutamente espectacular la currada que han hecho. Y el miedo que da. Todo lleno de tentáculos. El mismísimo Leviatán. La bestia más poderosa de los mares. ¡Ah! ¡Que tira rayos láser también! Bueno, ya lo que faltaba. ¡Ay! Se ha caído. ¡Ay! 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 Usa la técnica del gusano. Se arrastra un poco. Se levanta. Vale, venga. Batalla de Leviatanes, tío. Estamos contemplando una batalla de Leviatanes. Si estas bestias gigantes existiesen, gente. Así es como peleaban. Uno que medio se cae. Otro que intenta clavarle la cabeza y como por debajo. Le tira el rayo láser en el cuello. Le intenta pegar con los tentáculos. Pero los tentáculos intentan dar ahí un latigazo de vez en cuando. Pero no se pegan. No son lo suficientemente poderosos. Aunque bueno, ahí está escurriendo sangre. Alguien ha mordido a alguien. Alguien ha mordido a alguien. Creo que le está pinchando en el cuello. Uno al otro le está pinchando en el cuello con los clavos esos que tienen aquí en la parte de atrás. Oye, pero bueno, yo creo que esta batalla también... ¡Oh! ¡Ha caído! ¡Ha caído! El Leviatán que ha ganado. Ha sido el que estaba a la derecha. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Pero el Leviatán cuando muere le da un ataque epiléptico gigante. ¡Uy, uy, uy, uy! Son los nervios, gente. Como las lagartijas. Cuando se mueren y mueven la cola. Pues este con los tentáculos. Mira, mira, mira. Mira el nervio. ¡Mira el nervio! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Espectacular, tío! ¡Madre mía! ¡Cómo ha molado! ¡Cómo ha molado la nueva criatura! ¡Quiero hoy! ¡Oye! Ese nervio es como demasiado, ¿no? Ese nervio es como demasiado que sale esa de la pierna. ¡Ja, ja, ja! ¡Cuidado, cuidado! Los Leviatanes estos tenían los nervios de las lagartijas ahí multiplicados por 800.000, tío. ¡Ay, Dios mío! ¡Espectacular! A ver, a ver, a ver un momentito. Leviatán contra el Kraken, gente. Este Kraken lo probamos hace unos cuantos episodios. Y vamos a ver quién gana. Bueno, que le va a tirar un rayo a la salida. ¡Hala! ¡Hala! Kraken, tienes mucho la leyenda de ser el más poderoso de los mares. Pero aquí tenemos al que es el nuevo bicho más poderoso de todos los mares. Aunque, bueno, los nervios y el control de sus extremidades y sus tentáculos lo lleva un poco así, asá, ¿eh? Un poquito que se cae de lado. Que cuando se muere, se le va la pinza. Lo lleva un poco regulín, regular. A ver, a ver, espérate un momentito, gente. Que aquí he visto otra cosa. Vamos a quitar a este. Y esto, ¿qué narices es? ¿Qué narices es esto? Se llama el Light King. El Rey de la Luz. Sería encubierta una criatura solo con las nuevas mejoras esas. Con los nuevos detalles. Con los nuevos detallitos estos de... 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 Sparkles. De brillos. ¡Ay, Dios mío! Que lo han recubierto absolutamente todo. Y no se ve nada. No se ve la criatura. Se llama el Rey de la Luz. Y solo es luz. Es luz con alas. Es una criatura. Que brilla fulminantemente. La miras a los ojos. Te explotan los ojos. Te arden. Y... Y ya está. Y te mueres. A ver cómo pelea esta cosa. ¡Uy, Dios mío! Esto se está parando. ¡Tiro! ¡Oh, Dios! ¡El Rey de la Luz! ¡El Rey de la Luz! ¡Ha destruido al Leviatán! ¡No puede ser! Pero es que ni lo he visto. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Cómo ha atacado! Yo creo que le ha mirado a los ojos. Y los ojos automáticamente le han ardido. Y ya, como no puede ver el pobre Leviatán, pues se ha muerto. No se ha muerto. Y además es una criatura acuática. La luz, si es fuego, lo seca en un momento. Lo quema. A ver qué hace. ¡Dios! ¡Pero qué ha tirado! ¡Oh, ha tirado 700 rayos de luz! Bueno, claro, pues se tiene merecido el nombre del Rey de la Luz. ¡No, Dios! Es como una especie de dragón luminoso al cual no se le ve absolutísimamente nada. Y mira, ya está aquella lagartija con los nervios. De verdad. Pues lagartijilla, ¿puedes parar ya, Leviatancito, por favor? Que ahora mismo sigo probando tu poder. Pero es que esa criatura, esa criatura mejor no jugar con ella. Demasiado poderosa, tío. El mismísimo Rey de la Luz. ¡Cómo mola! Bueno, molaría un poco más si se le viera algo. ¡Dios! Pero perdería el trono de Rey de la Luz, gente. Así que, bueno, así tendrá que ser. Vamos a hacer duelo de monstruos gigantes. El Godzilla es de mecánico superpoderoso. ¡El Leviatán! ¡Hola! ¡Que gane el Leviatán! ¡Dios mío! ¡Dios mío! Lo acaba de reventar. Lo acaba de reventar. No te caigas. ¡No te caigas! Oye, lo del equilibrio hay que trabajarlo. Mira cómo se cae. ¡Hala, hala! Se escurre. Bueno, claro, él funciona mejor en agua, gente. Funciona mejor en el agua, pero se carga el Godzilla ese gigantesco. ¡Mira! Nada más lo toca el rayo un segundo. El Godzilla explota en un millón de pedazos. ¡Madre mía! Vamos a hacer la prueba básica, gente. La prueba básica es enfrentarlo a los Godzilla. Enfrentarlo a los Godzilla. A ver cuál Godzilla es más poderoso. A ver, ¿había por aquí algún otro Godzilla? No lo sé. Estaban por aquí al principio todos, creo. A ver, el Godzilla es de rojo. A ver quién gana de los dos. ¡Hala, el Leviatán! ¡Vuelve a ganar! Bueno, bueno, bueno. Se está subiendo puestos en el ranking de criaturas poderosas. Sé que se ha cargado un Godzilla, tío. Pero si los Godzilla en general son casi indestructibles. Sus rayos tienen el máximo de poder y lo ha matado. Lo ha matado simplemente con rozarlo. Yo creo que este bicho tiene el 999% de daño activado. Pero el 999% de equilibrio activado no. Porque se ha vuelto a caer y ya estamos con los nervios de las lagartijas. Y se ha vuelto a caer de la voz. Este en la tierra no se maneja muy bien, la verdad. Y espérate, vencerás al Godzilla más poderoso de todos. Al Godzilla que en uno de los vídeos anteriores enfrentó a 5 o 6 Godzilla distintos. Y les ganó absolutamente todos. ¡Le vencerás, Leviatán! ¡Ojo, que andan igualados! ¡Ojo, que resisten el poder! ¡Ojo, que... ¿El Leviatán la palma? ¡No, sigue vivo! Sigue vivo, es su equilibrio, es su equilibrio. ¡Ojo, que le está mordiendo! ¡Le está mordiendo! ¡Esto es una batalla de bestias! ¡Esto es una batalla de criaturas superpoderosas! ¡Se está haciendo frente al Godzilla más poderoso de todos! ¡No! ¡La lagartija! ¡No! ¡Leviatancito, hijo mío! ¡Mira cómo se le han puesto los ojos! ¡Se le han puesto para arriba, mirando al cielo! ¡Ay! ¡Ya está la lagartija ahí! Haciendo lo suyo, el nervio, el nervio, gente. ¡Madre mía! ¡Pero cómo mola, eh! ¡Ojo, que le hace frente incluso al Godzilla, que venció a 57 Godzilla seguidos! Vamos a hacer nuestra segunda prueba de fuerza, y es enfrentarlo a un ejército gigante de T-Rex. A ver qué haces, a ver si lo tiran. Bueno, es posible que lo tiren, porque el equilibrio lo tiene un poco en el culo. Lo enfrentamos a nuestro ejército gigante de T-Rex. Prueba básica para medir fuerza de una criatura gigante. Le damos a que comience la batalla, se enfrenta a 45 T-Rex, nada más y nada menos. Empieza a lanzar rayos. ¡Ay, se ha cargado ya dos! ¡Mira, mira! Pero si es que también tiene los tentáculos esos que van pinchando a la gente. ¡Hala! He metido un barrido ya que se ha cargado otros cuatro. Pero si es que mirad qué pedazo de bicho, tío. Es que es gigantesco. ¡Ya volcó! ¡Ya volcó! Pero, pero ¿por qué vuelca tanto, tío? ¡Ay, Dios! Pero ¿por qué vuelca tanto? Oye, gente, esto hay que hacer algo, ¿eh? Esto hay que hacer algo, de verdad. De verdad, yo, yo, yo creo que es madre, madre que está ahí. Pero que está tirado. Es que no necesita ni estar de pie, dicho. Ha dicho, bueno, pues yo, mira, para cargarme 800 T-Rex, yo me tiro aquí en el suelo. Y ya los tentáculos que tengo por aquí debajo, los pinchos, llenan haciendo el trabajo. Y bueno, voy metiendo patadas con los nervios de la gargantija. Y los tentáculos harán también lo suyo. Y, y se los ha cargado a todos. Bueno, yo creo que también los ha aplastado. Porque los tiras han sido bobos y se han metido debajo. Pero, pero bueno. ¡Dios! Pues nada, un leviatán gigante. Y tumbado en el suelo, destrozando T-Rex. Espectacular, gente. Maravilloso, increíble, precioso. Madre mía, ¿pero qué estoy viendo tú? ¿Qué estoy viendo? ¡Dios! Esto es absolutamente espectacular. Pero lo del equilibrio, gente, yo creo que cada like que dejéis en este vídeo va a ser un pequeño, un bastón. Un bastón o una muleta para el leviatán. Va a necesitar muchos porque es gigante. Pero cada like que dejéis, de verdad, le va a ayudar muchísimo a levantarse, a mantener el equilibrio. Yo, yo dejaría 800 millones de likes porque el pobre es que no puede levantarse. Está totalmente incapacitado. No puede. No tiene donde el equilibrio. Necesita algún bastón o algo. Y cada like le va a aportar un bastoncito aquí puesto. ¡Ping! Y otro aquí. ¡Ping! Y otro en el tentáculo. ¡Ping! Y otro aquí. ¡Ping! Y otro ahí. ¡Ping! Y al final, cuantos más likes tenga este vídeo, pues más fácil se va a levantar del suelo esta criatura. Que bueno, no puede. No puede con el alma. No puede con el alma. Siempre vuelca. Siempre vuelca el pobre. Mira, mira, mira. Al principio aguanta muy bien. Al principio aguanta muy bien. Ya cuando tiene que hacer una pequeña curva. ¡Ay! Ya se trae esta villa. Se trae esta villa. ¡Ay, ay, ay! Mira, 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 mira. Que va aplastando los tirres a pisotones. ¡Oye! ¡Oye! Que ha funcionado, gente. ¿Ya habéis dado like? ¡Que no se cae! ¡Ya me habéis dejado! ¡Hola! Menudo tentaculazo le ha metido a eso y le ha mandado a volar. ¡Oye, oye, oye! Que los likes están funcionando, gente. ¡Ya mismo! ¡Hola! Pero bueno, que no se cae. ¡Ay, ay, ay! Ya se cayó. Ya se cayó. De pie. Y ahora ya, pues, se han acabado los likes. Y ya, pues, eh... Necesita otro. Necesita más. Necesita más, gente. Reponemos likes. Esto es como la gasolina. Hay que reponer likes para que el bicho se cae de pie y sin caerse. Vale, pero el tío se carga. Si tuviera un poquito más de equilibrio, se cargaba muchísimo más fácilmente al ejército entero de T-Rex. Pero, de momento, pues, se cae y siempre queda alguno por ahí suelto. Vale, perfecto. Maravilloso, gente. A ver, ¿a qué podemos enfrentarlo también? Bien, vamos a enfrentarlo a un cocodrilo, a dos cocodrilos, a tres cocodrilos, a cuatro cocodrilos, a cinco cocodrilos. Los cocodrilos que tienen un mar de puñetazos ahí en la espalda. ¡Vamos, cocodrilo, dale de puños! ¡No! Creo que ya la ha palmado. ¡Oh, Dios! ¡No, no! Espérate que se cae encima. Se cae encima. ¡Hala, hala! Si es que los cocodrilos, los pobres no se pueden mover y los mató absolutamente a todos. ¡Joder, tú! Vaya bicharraco. Espérate. Espérate que tengo aquí una criatura que lo va a destruir. En el Super T-Rex, ahora están equiparados en tamaño. ¡Venga! ¡No! ¡Cinco rayos láser! ¡Dios mío! Esto se para. Esto no funciona. La fuerza de estos bichos de demasiado. ¡Hala, hala! ¡Ay, Dios mío! Ahora sí que le ha dado el nervio de la lagartija. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre, es que le ha metido los cinco rayos a la vez en la cara! ¡Ay! ¡Ay, la lagartija! ¡Ay, la lagartija! Gente, también cada like le reduce un poco el nervio de la lagartija. Para que no sufra tanto el pobre. Porque es que, madre mía, mire cómo se le mueven los tentáculos. Es que parece ir a la lagartija multiplicada por cien. ¡Pobrecito! Va a necesitar muchos likes. O sea, necesita vuestra ayuda, gente. Cada like. Esto no es like por ningún logro ni nada. Esto es like para ayudar a una pobre criatura. A una pobre criatura a seguir su vida sin tantos nervios ni tantas cosas raras. Voy a ponerlo contra 70 Godzilla. Y desespera, me falta un Godzilla todavía por probar su poder. Había un Godzilla también que era poderosísimo. Dios, ¿y este Godzilla? Espérate, este también es nuevo. Es verde. ¿Y este? ¡Oh! Ese es mucho más grande. ¡Qué chulo! ¡Madre, venga! Pues contra tres Godzilla. Esto va muy lagueado. Madre mía. Como le doy ahora, el nervio de la lagartija explota. Explota. Me explota el pez de gente. ¡Ah! ¡Venga, Leviathan! ¡Arrasa! ¡Ya cayó uno! ¡Ya cayó el Godzilla más pequeño! ¡No! ¡No! ¡Lo han matado! ¡Lo han matado! ¡El nervio de la lagartija de nuevo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Madre tú! Dios, se lo han cargado. Pero estos Godzilla, ¿de dónde han salido? Estos son... Ya vimos en vídeos anteriores el de color rojo. Ahora vemos los de color verde. A ver, a ver, a ver. Vamos a probar un uno contra uno. Gente, al pequeño se lo ha cargado. Al pequeño se lo ha cargado. Pero al grande, un pedazo de bicharraco. A ver quién gana. A ver quién gana. Ay, el Godzilla se da la vuelta. Pero bueno, esta falta de respeto. Esta falta de respeto. ¿Qué narices es? Venga, hombre, vamos, Leviathan. ¿Tú puedes? Cuidado. Dios, le ha dado en todo el cuerpo entero. Le ha dado en todo el cuerpo entero el Godzilla. Cuidado con el Godzilla verde. Oye, que pone la cabeza para atrás. Que pone la cabeza para atrás. ¿Pero qué narices es esto? ¿Pero qué narices es esto? Ay, 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 ay. Se le está descoyuntando el cuello. Bueno, pues nada. Uy, este que narices se hacen de pie por aquí. Ay, el nervio de la lagartija. Otra vez me cago en el pie. Pero no se supone que está muerto. ¿Por qué? Sigue moviéndose. Y el otro con la cabeza rota. De verdad. Es que esto parece un circo. Ay, Dios mío, gente. De verdad. Y el otro que quería probar yo era este. Este era también superpoderoso. Toma. Pero parece que no. Esta vez sí que sí. El Leviatán gana. El Leviatán consigue la victoria. El Leviatán los destroza. Los destruye. Los aniquila. Y vuelve a dar cuidado. Que ahora te vienen. ¡Hola! Pero cómo naricen. Han explotado todos. Ni un solo rayo náser, tío. Pero... Bueno. Oye, yo creo que el Leviatán cuando quiere sacar su fuerza la saca. Cuando quiere sacar su fuerza la saca. Pero no pierdas el equilibrio, bicho. Que te va a sacar por el precipicio. Ay, ay, ay. Es que necesitan vuestros likes, gente. Vuestros likes. Las muletas. Las muletas. Los agarres. Los bastones. Dios mío. Los necesita el pobre. Cada vez que da un giro o algo. Pumba. Se cae al suelo. Ay, Dios mío. Espero que dejéis muchas muletas. Muchos bastones para el pobre Leviatán. Porque mira. Va arrastrándose ahora como una culebrilla. Si es que su hábitat es el agua. Es que es la criatura más poderosa de los mares de la historia. Y nos lo estamos sacando aquí a la tierra. Pero bueno. Está siendo espectacular, la verdad. Así que bueno, gente. Aquí vamos a dejar un nuevo episodio de Animal Tribal Battle Simulator. Espero que os haya gustado el episodio de hoy. Probando al Leviatán. Que se ha agregado de nuevo a cuatro godzillas. Ya sabéis. Si queréis nuevos episodios. Si queréis dobles vídeos. Solo tenéis que dejar un montonazo de likes. Como siempre. Compartid el vídeo que me ayuda muchísimo. Suscribíos al canal si no lo estáis. Y bueno. Necesita muchos más likes. Necesita muchos más likes para que haga efecto lo del equilibrio. Necesita 800.000 por lo menos. Así que nada más, gente. Muchísimas gracias a los miembros del canal por apoyar el contenido. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós, Leviatancito. Te queremos. Te queremos. Pese a tu falta gigante de equilibrio. Grande. Enorme. Espectacular. Pedoso de bicharraco. Qué chulo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.